hola bienvenidos nuevamente al canal de cultura literaria en esta ocasión estaremos compartiendo el análisis de el romance el rey moro que perdió el jama una de las obras que corresponden a la primera unidad de spanish literature and culture la otra verdad el conde lucanor si todavía no los han visto en este canal están los vídeos de la introducción a la unidad 1 la época medieval y también el conde lucanor comencemos primero hablemos de la españa multicultural cuando había moros en la copia un poquito de contexto para entender mejor la obra primero hay que recordar la ocupación de los moros de los árabes en la zona centro-sur de la península ibérica 800 años duró este espacio de civilización cultura e influencia árabe en la zona los árabes llegaron a españa en el año 711 y a partir de ahí fueron creando diferentes espacios y su cultura se extendió también la influencia hacia el lenguaje y obviamente también propiamente la arquitectura y diferentes elementos que fueron dejando en el territorio llegaron a través de jibaltar y avanzaron al norte hasta que fueron frenados tiempo a tiempo recordemos que en el norte de españa la península ibérica se encontraban todavía de los descendientes de estos pueblos germánicos que llegaron y se fueron asentando en la zona un poco después de la llegada de los romanos y también previo a ellos ya había digamos estos pueblos que habrían sido nominados bárbaros por los romanos en aquel entonces los los cambios lingüísticos las diferentes influencias culturales que desarrolló el pueblo árabe es inmenso estamos hablando del álgebra del ajedrez las cifras arábicas la idea del cero en fin hay un montón de aspectos que se fueron quedando en la península a partir de la cultura arábiga además que mientras que en la edad media la mayor parte del conocimiento clásico antiguo había quedado entre perdido o dormido para los árabes no fue así ellos siguieron desarrollando ciencia arte y cultura tomando el legado que les había dejado precisamente el desarrollo de las ideas en la edad clásica antiguo entonces en castellano tenemos palabras estamos hablando de sustantivos y topónimos ponemos a encontrar palabras que son dobles incluso en el castellano porque tienen su derivación también árabe que es el caso de aceituna y oliva alacrán y propión aceite óleo o jaqueca y migraña entre otros que tienen su palabra castellana y luego tienen también su palabra árabe tenemos ciudades que fueron fundadas por ellos como granada y córdoba precisamente el romance del ritmo hace alusión a granada el último vestigio el último lugar la capital del al andaluz es decir el espacio donde quedaba el poder digamos cultural y político centrado de lo que hasta ese momento había sido de la civilización árabe en la península ibérica la mezquita de córdoba la mezquita de granada o el giralde en sevilla algunos de los edificios más reconocidos en la época bien vamos a ver aquí tenemos una pintura renición de granada de francisco paradigui de ortiz de 1882 que representa un momento histórico un hito en lo que se le denominó la reconquista es decir este tiempo de guerra y batalla que también duró siglos de parte de los reinos de castilla principalmente buena castilla y aragón contra o buscando cómo recuperar territorio o conquistar territorio que supone que era de ellos previamente para expulsar también a los moros de la zona de la península ibérica este cuadro representa la rendición de granada es decir el rey boabdil el último rey de esta cultura árabe en la península ibérica entrega las llaves a los reyes de mania y aquí ya se termina el habla andaluz de manera formal y oficial el romance nos va a llevar eventualmente a este evento nos anuncia este evento el poema es un romance un romance viejo este género era de transmisión oral y anónimo cuando hablamos de la introducción a la unidad 1 época medieval hablamos de que el romance era uno de esos formatos líricos más tradicionales en la época medieval los juglares los maestros de juglería andaban de pueblo en pueblo de reino en reino contando historias estas podían ser cantares de gesta que eran mucho más grandes y se dividían en diferentes actos para poder ser narrados en un momento determinado o bien también estaban los romances que típicamente eran versiones más pequeñas porque también eran historias eran relatos muchas veces podían ser de amor pero también podían ser noticieros es decir dar noticias o contar eventos históricos que es el caso precisamente del romance del rey moro la estructura bueno como ya decíamos antes podían ser épicos y épicos históricos míricos novelescos historias de ficción historias reales y en este caso está centrado en ese momento en que el rey Boabdil el mismo de la pintura se le informa que ha perdido alhama una ciudad o un espacio geográfico importante en torno a la estrategia de poder preservar conservar resistir a la reconquista ya estando en su última fase algunos de los recursos o figuras literarias que podemos identificar en el romance del rey moro es el inicio in media res es decir la trama inicia ya en un momento cúspide en un momento de conflicto la acción ya está desarrollándose no inicia contándonos todos los eventos sino que simplemente se dispara la acción y esto es lo que se denomina in media res o sea a la mitad de la acción a la mitad del momento tenemos también la voz poética porque es un poema y la voz poética es la que está contando esta historia en este caso tenemos polifonía que son múltiples voces eso lo vamos a ver después estribillo porque como es una canción hasta cierto punto porque es cantada tiene entonces una frase que se repite tenemos verso octosílago que es la estructura métrica del poema pero también verso blanco es decir que no está sujeto a rima pero sí a medida es decir a la medida del octosílago en el contexto histórico como ya hemos mencionado es la última etapa del ala andaluz hacia el año 1490 aproximadamente en esta figura en el mapa podemos ver qué tan largo o qué tan lejos o qué tan extenso fue en un momento dado el al andaluz que abarcaba desde Zaragoza hasta Granada y toda la zona de lo que luego sería denominado Portugal sin embargo el tiempo pasa los siglos pasan y la rinquista va a llevar a que solamente queda un territorio abajo Granada resistiendo todavía el al andaluz el espacio de ocupación árabe el rey Moabdil de alguna manera va a ser un rey débil un rey debilitado y va a quedar recluido solamente en Granada y en su palacio en la Alhambra cuando le llega la noticia precisamente de que han perdido al Hama a esto el romance nos habla de la inevitable caída de Granada y del ala andaluz aquí podemos ver cómo fue que quedó ya en el momento del romance el momento de esta noticia que le llega al rey Moro abu Abdil esto es lo que queda del ala andaluz lo que se ve en verde y ahí se encuentra Alhama precisamente si se fijan en esta zona de acá aquí está el espacio donde el rey recibe la noticia estando en Granada de que Alhama ha sido perdida en otras palabras ya están a las puertas de Granada y ya no hay nada que hacer ahí efectivamente ahí se encuentra o se encontraba Alhama algunos elementos importantes para poder luego recordar y entender mejor el romance para comenzar la ciudad de Granada tenía o tiene su palacio la Alhambra este era de como ya miramos el último reducto de resistencia cultural y política del ala andaluz y tenía y habla el poema de la puerta del Vira y también Viva Rambla desde la puerta del Vira era una de las puertas de uno de los accesos a Granada y la de Viva Rambla también aquí podemos ver unas imágenes de cómo se ven actualmente estos espacios también habla de que descabalga de una mula y luego se sube a un caballo para poder cabalgar por el Zacatín arriba subido se había a la Alhambra nos está hablando del movimiento que va haciendo el rey a través del espacio físico de la ciudad de una puerta a la otra se paseaba y luego ya se dirige a través del Zacatín ¿qué cosa es el Zacatín? una plaza pequeña o plazuela es un nombre arábigo también es una callejuela dentro de una plaza o un mercado pues estamos ante un movimiento que él va a hacer atrás de una callejuela para poder llegar hasta el palacio también nos habla de la Alhambra la Alhambra este espacio precioso que todavía se conserva en España se puede visitar donde estaba el centro de poder y donde se encontraba pues la casa de Boabdil el rey entonces también tenemos otros elementos otras palabras que vale la pena recordar cuando dice como el Alhambra estuvo o sea cuando llegó la Alhambra al mismo punto mandaba que se toquen sus trompetas sus añafiles de plata el añafil de plata es este instrumento que ustedes pueden ver aquí propio también de la época instrumento musical de viento metal propio de los muriscos de los árabes como una trompeta recta y alargada un poquito como la tuba romana pero una versión más pequeña luego dice a ver esa vez amigos una nueva desdichada cristianos de Boreza ya nos han ganado a la fama ya mencionábamos que a la fama era este espacio geográfico que estaba casi que en las puertas de Granada y ahí habló un alfaquí de barba crecida y cana bien se templera buen rey bien se templera el alfaquí esta persona esta figura que para el mundo monista el mundo árabe es un experto en el fic o jurisprudencia islámica o sea es un hombre sabio que maneja la ley que sabe la ley islámica bien ahora podemos ver un poco también el tema de la leyenda de los avencerrajes que aparecen mencionados en el romance aquí se habla de que esta esta gente esta familia musulmana granadina de origen norteafricano fue muy importante políticamente hablando en la zona de la bandaluz y particularmente en Granada y si hay una leyenda de que en algún momento o abdil hubo otro rey porque hay confusiones con esto los mató o mató a una buena parte de ellos a 32 o más dentro de la alhambra incluso por eso hay una parte de la alhambra que se llama el salón de los avencerrajes esto sin embargo es una leyenda y se sabe que hay bastantes contradicciones con esta información lo que si está claro es que los avencerrajes fueron una familia de gran importancia y aparecen mencionados en el poema del romance de rey moro así como también serán mencionados eventualmente en la obra de Don Quixote siglos más tarde Cervantes va a hacer alusión a esta leyenda en su obra en su ópera magna bien veamos un poco ahora las letras del romance paseaba el rey moro por la ciudad de Granada desde la puerta de Elvira hasta la de Dibarrambla ay de mi alhambra cartas le fueron venidas que alhambra era ganado las cartas echó al fuego y al mensajero matara ay de mi alhambra como vamos viendo la historia que luego vamos a volver a comentar la verdad el rey recibe la información de que ha perdido este espacio él se encontraba paseando por Granada de una puerta hacia la otra mata al mensajero porque son noticias muy malas obviamente no tenía ninguna culpa al pobre hombre verdad pero esto era lo que se estilaba en esa época lamentablemente descabalga de una mula y un caballo cabalga por el zacatín arriba subido se había a la alhambra ya miramos esto anteriormente cuando el zacatín nos sigue describiendo el movimiento del rey para poder volver a palacio ay de mi alhambra como la alhambra estuvo al mismo punto mandaba que se toquen sus trompetas sus añafiles de plata son de guerra mandar a que se toquen las trompetas ay de mi alhambra y que las cajas de guerra a prisa toquen el arma porque lo oigan sus moros los de Vega y Granada de nuevo es un llamado un llamado para que lleguen a palacio figuras importantes de ahí lo que dice de los moros de Vega y Granada o sea aliados de otros espacios cercanos los moros los moros que el son oyeron que el sangriento Marte llama uno a uno y dos a dos juntándose a gran batalla ay de mi alhambra ahí habló un moro viejo de esta manera hablara para qué nos llamas rey para qué es esta llamada bueno llegan los moros y se preguntan qué está pasando habéis de saber amigos una nueva desdichada que cristianos de breveza ya nos han ganado alhambra el rey comunica a los moros lo que ya le habían dicho a él por una carta ay de melama ahí habló un alfaquí de barba crecida y cana bien se templera buen rey buen rey bien se templera de nuevo pues el alfaquí el hombre este docto en ley pues le dice ajá vamos a ver entonces qué es lo que ha pasado pero luego dice lo siguiente mataste los bencerrajes que eran la flor de Granada cogiste los tornadizos de Córdoba la nombrada esto lo vamos a analizar más adelante pero decir pues que básicamente le eche la culpa al rey de lo que está pasando de que por él se ha debilitado el reino y que entonces merece perder al alma por eso merece rey una pena muy doblada y que te pierdas tú y el reino y aquí se pierda Granada en otras palabras no están dispuestos a apoyarlo no están dispuestos a hacer más guerra porque ya han perdido suficiente y todo es culpa de Guadal según la narrativa del alfaquí vamos a retomar eso más adelante bien algunas figuras que ya las hemos mencionado anteriormente sabemos que la obra comienza en media res el rey está paseando por la zona entre puerta y puerta y recibe esta mala noticia la acción se dispara a lo inmediato tenemos también Hiper Batón que es esta figura literaria donde se cambia la sintaxis típicamente utilizada en poesía para poder generar un mejor ritmo cadencia o rima las cartas echó en el fuego y el mensajero matara en realidad si lo queremos poner en una sintaxis adecuada sería echó el fuego las cartas y mató al mensajero pero obviamente esa forma que yo acabo de decirlo esa reorganización del texto no tiene la rima a la cadencia que se tiene en este caso la forma en que se escribió originalmente Aide Mialama sería el escribío ya mencionamos anteriormente que el romance es como una canción porque efectivamente tenía una intención oral por lo mismo es anónima porque recordemos que igual que los cantares de gesta pues eran obras que iban de boca en boca de boca en boca de pueblo en pueblo y no tenían por ende un autor no quedaban impresos tampoco no había imprenta todavía Gutenberg no la había creado ni siquiera había nacido ahí habló un moro viejo a veces a ver amigos una nueva derechada ahí habló un alfaquín y bien ahí tenemos la polifonía tres voces un moro viejo el rey y el alfaquín tres intervenciones tres voces diferentes vamos a ver también qué cosa es la polifonía en un momento la voz poética que es la que nos va a contar toda esta historia desde el principio el verso octosílabo que son ocho sílabos en cada uno de los versos pero como ya miramos también verso blanco es decir sí tiene la métrica pero no necesariamente un arritmo bien el romance ya miramos que inicia en media res la noticia de la pérdida estratégica del ala andaluz acá importante que también recordemos un poco el tema de las voces narrativas y también de los espacios narrativos y de las estructuras narrativas como tal estamos hablando de que la estructura narrativa clásica aristotélica el tiempo es lineal y tiene un inicio un nudo y un desenlace es decir hay un momento en que va a comenzar algo nos van a poner los antecedentes describir los personajes contarnos lo que está pasando hasta llegar a un conflicto o un nudo y finalmente llegar a un desenlace sin embargo existen otras maneras de poder construir la narrativa que no son tan lineales ni tienen todos estos elementos a través de recursos como el in media res es decir comenzar la trama o la historia en un momento alto en un momento de conflicto un momento importante en este caso el poeta la voz poética en vez de venir y contarnos que existía una vez un rey que estaba en lucha contra los cristianos y que un día llegaron hasta el alma nada de eso no lo cuenta sino que el rey ya está ahí ya todo esto ha pasado y nada más le cuentan que el alma fue tomado entonces ese es un inicio in media res también existe la posibilidad de otros recursos como la analepsis o la prolepsis que sería el flashback y el flashforward eso lo vamos a ver en otras obras más adelante o también el reconto que sería llegar al final y retroceder para contarnos nuevamente la historia lo que realmente pasó o cómo pasó pero bueno pero todo esto lo veremos en otra ocasión en esta obra estamos trabajando nada más la idea de in media res bien entonces el rey se molesta con esto mata al mensajero y el hay de melama es importante el estribillo de alguna manera representa la voz de los musulmanes es decir el pueblo el pueblo musulmán el al andaluz entero está representado con hay de melama hay de melama hay de melama el lamento de la pérdida constante vamos viendo al rey como se mueve la voz poética nos cuenta su acción su intento desesperado de recuperar el apoyo de los moros para poder ir a hacer batalla mientras que el coro nos dice constantemente que se lamentan por la pérdida que significa la pérdida de todo la pérdida de su civilización la pérdida del espacio de la ocupación de los cientos años en la península ibérica bien luego pues son las trompetas para poder alentar a la lucha como ya lo miramos pero las otras personas que llegan dicen que es inútil resistirse no vale la pena luego hay algo interesante acá pues me menciona que los cristianos de veravesa le han quitado al ama vamos a retomar después esa frase más adelante y ya miramos de que hay uno de las voces que es el alfaquí este hombre culto sabio en leyes que le dice que es culpa que es su culpa porque mató a los vencerrajes o a vencerrajes ya miramos que eran una familia noble que de alguna manera fue competencia de la familia real y que pues por eso merece perder Granada vamos a ver después también qué significa eso de los tornadizos de Córdoba ok recursos literarios que lo hemos estado mencionando ya sabemos que es un romance autosílabo con una rima asonante con versos pares tenemos también el uso de la sinalefa que permite combinar sílabas vocálicas cuando es necesario y también que el poema es polifónico la sinalefa pues ya miramos la unión de una vocal o vocales de una palabra con la vocal o vocales que le siguen de modo que forman una única sílaba para tener un efecto fonético o métrico es decir para poder conseguir las ocho sílabas del octosílabo que se está buscando hay varios ejemplos de esto como en un caballo cabalga ahí se escucha o se puede ver la sinalefa como tal cuando se junta y en y luego tenemos también la sinalefa que se puede ver también en la combinación con la h juntándose a gran batalla que son nueve sílabas acá pero que combinan las sílabas cuatro y cinco para poder generar ese C A ese C A permite hacer que sean ocho en vez de nueve sílabas las que se encuentran en la cárcel bien la polifonía como ya miramos antes en este ejemplo tenemos tres voces claramente identificadas en el poema la polifonía significa muchas voces múltiples voces y se corresponden con distintas conciencias independientes o sea son como varios personajes que están hablando en el poema hay otros poemas que veremos más adelante que están viendo en polifonía como Peso Ancestral de Alfonsín Estorni y en este caso hay tres ya miramos el Moro Viejo ya miramos el Rey ya miramos también el Alfaquí efectivamente bueno también podemos incluir el coro el coro que ya dijimos que representa al pueblo y a los musulmanes esperados por la pérdida de alaba el autor también un ciberbatón eso lo miramos también al inicio esa estructura sintáctica que modifica la forma normal digamos de expresión para favorecer una rima una cadencia en este caso en el romance bien ahora ¿cómo refleja el romance El Rey Moro su contexto histórico? primero es un romance de noticieras un formato propio de la Edad Media aunque ya estamos casi al cierre de la Edad Media ¿verdad? estamos hablando de que este romance pertenece ya al siglo XV finales porque es el final de la reconquista además poco después de la reconquista un genovés llegará a España y hablará con los reyes que han salido victoriosos de todo este proceso y les ofrecerá una ruta nueva a las Indias obviamente estamos hablando de Cristóbal Colón o sea estamos a las puertas del descubrimiento de América entonces estamos también ante un cambio de época inminente esto lo vamos a retomar en un momento pero en este momento todavía podemos mencionar de que el romance es efectivamente un formato tradicional típico representativo de la Edad Media retrata la reconquista de España y el contexto geográfico en su etapa final siglo XV que es lo que estaba mencionando antes o sea por la historia y por lo que narra y lo que nos cuenta podemos reconocer que se refiere a esa época en particular además hay un sesgo que nos habla de que la voz es una voz cristiana la voz poética la autor la autoría de la obra es una perspectiva cristiana y como sabemos eso pues como se hace referencia a los que han ganado cristianos de braves ningún musulmán habría usado sus términos probablemente entonces estamos viendo un sesgo específico del autor que tiene probablemente esa connotación espiritual religiosa de ser también cristiano también al final es muy poco probable que un alfaquí un hombre docto en ley regañara a un rey esto más bien es el poeta que está queriendo usar la figura del alfaquí para poder criticar a Boabdi acusándolo de haber matado a los bencerrajes y haber confiado en los tornadizos de Córdoba ahora es importante aquí decir algo sobre este tema los tornadizos es como se le llamaba a los que habían sido cristianos y se convertían más bien al islam se volvían musulmanes también se le llamaba cristianos conversos a los moros musulmanes o judíos que se convertían al credo cristiano entonces lo que está diciéndole aquí el alfaquí en el poema en el romance el rey moro que perdió el jama le está diciendo al alfaquí a Boabdil que mató a las familias que eran realmente morisca árabes a esta familia real de los bencerrajes o abencerrajes y más bien se alió con gente que realmente no eran musulmanes de corazón que se habían convertido por conveniencia entonces por ahí habla de la debilidad o como debilitó al reino estas decisiones malas decisiones que tomó Boabdil como ya hablamos al principio sin embargo son leyendas sobre todo la parte del asesinato de los bencerrajes o bencerrajes que más bien se supone que hay errores con respecto a con quién fue el que lo hizo o si realmente ocurrió como cenaba si se sabe sin embargo que hubo grandes conflictos políticos de esta familia con la familia del rey de Boabdil el último rey de este periodo del al-andaluz en la península ibérica bien otro detalle importante para poder saber de que esta es una voz cristiana pero que también nos habla de un momento de transición literaria los moros que al son oyeron que el sangriento Marte llama es decir hay una mención clásica romana acá a Marte el dios romano de la guerra esta mención nos indica una voz de origen porque los musulmanes no habrían hablado no habrían escrito sobre referencias a los romanos en sus escritos estas referencias eran más propias del mundo de los cristianos y en la península ibérica en particular después de haber recibido ellos delegados recordemos que los romanos y entre los romanos llegó a la península ibérica y el latín fue en gran parte el origen de las lenguas del castellano que tuvo también influencias árabes incluso de la reconquista pero latín es su lengua semilla fundacional por eso es una lengua romance entonces esta mención a Marte definitivamente nos ubica ante una voz cristiana pero también no está hablando de transiciones literarias porque este texto que corresponde a finales del siglo XV es decir que de alguna manera esta referencia griega romana en este caso nos está adelantando un poco lo que va a ser Renacimiento y Siglo de Oro siglo XVI donde las referencias clásicas latinas griegas van a ser comunes van a ser el pan de cada día por así decirlo entonces esta referencia a Marte ya nos está como adelantando un poco que eso viene porque al final así sucede las épocas históricas y literarias no son puras hay transiciones estamos ante una frontera acá y esto nos recuerda esta mención a Marte en este romance medieval bien entonces ¿cuáles son las características de literatura medieval que identificamos de manera más clara y evidente en este poema? bueno pues en principio que es oral es un romance es un poema lírico narrativo que iba de boca en boca de pueblo en pueblo de lugar en lugar no tiene notoría no fue impreso y por ende anónimo ya lo dije anteriormente no hay un autor claro definido sino que simplemente es esto juglar o juglares que fueron construyendo esta historia y la fueron compartiendo con otros en adelante sin embargo ya miramos que con un seco cristiano definitivamente qué tema podemos entonces analizar en la obra tenemos las sociedades en contacto claramente el imperialismo estamos hablando del avance del imperio de lo que se convertirá en el imperio español que en este momento son los reinos de Castilla y Aragón que se han juntado ¿verdad? encarnados en Fernando Isabel de Castilla y ahí van ellos a alcanzar esta posibilidad de integrar una sola España que más adelante se convertirá en un imperio cuando ya avancen hacia América y se integren digamos al territorio tenemos las relaciones interpersonales sobre todo lo que tiene que ver con el poder aquí estamos hablando del rey que mató al mensajero subordinado pero también el rey que manda a los trompetistas a toda la gente que trabaja para él por así decirlo para el reino a llamar a los moros que lo lleguen a ayudar luego también está el muro viejo con el alfaquí toda esta gente está por debajo del rey aunque el alfaquí se le enfrente y de alguna manera nos va a estar hablando de esas estructuras jerárquicas que existían en la época bien hasta acá este análisis espero que les sea útil les recuerdo de que en este canal se encuentra también disponible la introducción a la unidad 1 época medieval de la Spanish Literature and Culture así como también está la otra obra analizada revisada el Conde Lucanor así que les invito a suscribirse a estar atentos atentas a nuevas actualizaciones que ya estaremos haciendo en el canal ya también vamos a tener el video de la introducción a la unidad número 2 siglo XVI Renacimiento siglo de oro así como las diferentes obras que componen esa unidad número 2 el lazarillo de Tormes a Garcilaso de la Vega con su soneto y vamos a seguir trabajando diferentes análisis a lo largo del año para compartirlo siempre en este canal les invito también a seguirme en mis redes sociales en Facebook como Alberto Sanar Nick en Twitter como Alberto Sanar y en Instagram como Alberto Sanar también ahí voy a estar colocando otro tipo de elementos vinculados con este aspecto de AP Spanish como por ejemplo algunas de las imágenes de los PowerPoints en una versión ya grande y de calidad que se pueda descargar y utilizar así como infografías y otro tipo de recursos de literatura y cultura literaria en general muchas gracias por su atención saludos desde Nicaragua